¡Echo! ¡Echo! Que está radicando aquí en Huacho Ellos son de Huaraz Tienen su sucursal en Chimbote Y su fábrica en Vía El Salvador en Lima Para ellos entonces Y para todos mis amigos de todo el mundo Todos los huachanos Desde Huacho, Perú, capital de la hospitalidad Un Pupurrí de Jaranas A cargo de un gran guitarrista limeño Willy Terry Cajonero Papeo Abad Pepe Mantero también en la percusión Los Valses por Capricho Tu Perdición y Rinconcito De Enrique Borges Vamos a apreciar este hermoso video criollo Por Capricho no más Me hiciste caso Convertiste mi amor en un juguete Hoy que vienes de sentir Otro fracaso Vuelves a mí Llorando arrepentida Por Capricho no más Ves lo que has hecho Y dejaste en mi alma cruel herida Hoy ya tienes un lugar aquí en mi pecho ¡Vamos! 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 No me interesa tu suerte Fuiste tan perversa No tienes perdón No tienes perdón Vete de mi lado Ya no necesito tu falsa pasión Todo aquel cariño que por ti sentía Se volvió rencor Parece como si me estuviera comiendo un pollo felito Otra vez Fuiste tan perversa Fuiste tan armada Con mi pobre amor Por haber jugado con mi sentimiento Tú tienes perdón Vete de mi lado Ya no necesito tu falsa pasión Todo aquel cariño Todo aquel cariño que por ti sentía Se volvió rencor Fuiste tan perversa Fuiste tan armada Con mi pobre amor Por haber jugado con mi sentimiento No tienes perdón Vete de mi lado Ya no necesito tu falsa pasión Todo aquel cariño que por ti sentía Se volvió rencor En un rincón Del arrabal tendrá que estar Su corazón no sabe amar Va de morir sin olvidar Marchita flor Que ella perdiera su color Por un capricho del amor Que lo llevó a la perdición Marchita flor Que ella perdiera su color Por un capricho del amor Que la llevó a la perdición Pero sola quedó Desamparada y sin amor Y solo Dios Sabrá si tiene Salvación En un rincón De la rama tendrá que estar Su corazón no sabe amar A de morir sin olvidar Tan solo yo Que la quería y la adoré Al verla así también lloré Como la noche en que se fue Sola quedó Desamparada y sin amor Y solo Dios Y solo Dios Sabrá si tiene Si ella tiene Salvación En un rincón En un rincón De la rama tendrá que estar Su corazón no sabe amar A de morir sin olvidar Tan solo yo Que la quería, la quería y la adoré Al verla así también lloré Como la noche en que se fue Entra Sé lo que vas a decir Sé que mañana te irás Sé que mañana te irás Sé que mañana te irás Sé lo que vas a decir Sé que mañana te irás Dices que vas a volver, que yo te esperaré En el mismo lugar, en aquel rinconcito fue Fue donde me diste tu amor, tendré gratos recuerdos De aquella primavera, yo sé que nunca olvidarás Lo inmenso que fue nuestro amor, me pondré a meditar Si volveré a tener tanta felicidad En aquel rinconcito fue, fue donde me diste tu amor Tendré gratos recuerdos de aquella primavera, yo sé que nunca olvidarás Lo inmenso que fue nuestro amor, me pondré a meditar Si volveré a tener tanta felicidad No lo creo, no lo creo Ya no creo ya Willy Terry, haces una cosa Sé lo que vas a decir Sé que mañana, mantero, mañana te irás Dices que vas a volver, que yo te esperaré En el mismo lugar En aquel rinconcito fue, fue donde me diste tu amor Tendré gratos recuerdos de aquella primavera, yo sé que nunca olvidarás Lo inmenso que fue nuestro amor, me pondré a meditar Si volveré a tener tanta felicidad En aquel rinconcito fue, en aquel rinconcito fue, fue donde me diste tu amor Tendré gratos recuerdos de aquella primavera, yo sé que nunca olvidarás Lo inmenso que fue nuestro amor, me pondré a meditar Si volveré a tener tanta felicidad Lo inmenso que fue nuestro amor, me pondré a meditar